Ser un héroe no significa gloria, sino sacrificio. Bienvenidos a la Universidad Godolkin. ¡Hola! Hemos formado a los héroes más prometedores desde 1965. Godolkin es un entorno seguro para que aprendan. María Morón, podrás ser la primera novata que lidera el ranking. Dirá la primera negra que entra en los cielos. Pero estás en el punto de mirar. Vamos a salir del campus. Hay que divertirnos. A un boi pedo de anoche. Pues dale un trago al Turbo Rush y di que cura la resaca. No me echaría esto en la polla ni aunque curara el cáncer. En esa facultad hay gente chunga y peligrosa. Está todo hecho mierda. Dice que el rabo le explotara. ¿El clan de las revientapollas? ¡Vuela! Este año la clase de primero es bestia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.